Qué año tan complicado, ¿verdad? No hace falta mencionar todo por lo que hemos pasado como humanidad, como país, como sociedad, como familia, como individuos. Cada uno cargando sus batallas en la espalda del pasado y del presente. Lastimados, heridos, cansados, pero aquí estamos. La pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Qué quieres que siga? ¿Qué quieres que pase en tu entorno, en tus próximos días y en tu futuro? Este año no fue para ganarte todo lo que mereces, sino para apreciar todo lo que ya tenías. El 2020 nos mostró el verdadero rostro de la gente, a algunos nos impulsó a quererlos como nunca y a otros a soltarlos para siempre. Nos mostró que de los momentos complicados emergen personas con carácter, como tú. Ahora más que nunca sabemos que la vida es frágil y que en cualquier momento se esfuma de tu cuerpo o del cuerpo de algún ser querido. Ahora por fin entendemos que cada persona tiene dos muertes, cuando dejan de respirar y cuando dejan de recordarlo. Y por eso hoy te digo, seamos memorables. ¿Y qué piensas hacer a partir del primer segundo del próximo año? ¿Cómo piensas iluminar el mundo? Comienza por ti, enciende tu esencia de una manera tan fuerte que aún cuando las penumbras te agobien y su flama se vea mermada, nunca nada sea capaz de extinguirla, de extinguirte. Actúa, no solo opines, haz algo que cuente. Y no me refiero a subir una publicación en redes sociales o a compartir frases de alguien más. Si vives quejándote, la vida te dará más cosas de que quejarte. Si vives agradecido, la vida te dará más motivos para estar agradecido. No pienses en volver a la normalidad, porque justo lo normal era lo que era el problema. Necesitamos volvernos mejores, extraordinarios, evolucionar. Seamos memorables. No pretendas que un cambio de año cambiaran las cosas en tu vida por arte de magia. Mejor cambia tu vida para que tu año se transforme al ritmo de tus pasos. Ser divergente, creativo, alternativo, disruptivo. Piensa fuera de las cuatro paredes. Imagínate en este espacio multidimensional donde todo puede pasar. El éxito, por ejemplo. No esperes que la suerte te alcance. Esa no existe. Mejor alcanza tú a las posibilidades a través de tus acciones. Concretas, inteligentes, sabias, a veces erróneas, pero con la intención de aprender de cada lección. Siéntete orgulloso, orgulloso de que somos la primera generación en la era moderna que coexistimos junto con una pandemia mundial y que nosotros formamos parte del próximo libro de historia que hablará de esta era en la humanidad en la que tuvimos que sobrevivir a base de unidad global, de reflexión y adaptación continua a base del temple, firmeza, entereza, conocimiento y sobre todo de empatía y voluntad. Con la primera aprenderás a comprender a tus hermanas y hermanos del planeta. Con la segunda podrás impulsarte e impulsarlos a un mejor porvenir. Y que a partir del primer minuto del próximo año nuevo tu vida, tus metas, tus aspiraciones e ilusiones cobre en forma a base de tu gran corazón y ese carácter de guerrera y de guerrero. Seamos memorables. Hoy más que nunca, seamos memorables. Yo soy Cristian Ayala y recuerda, hoy, hoy entrenamos juntos. Mañana, te toca a ti.